Hola Quinti, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Alex y... Me caí, eh. Hoy os traemos el capítulo 18 de Blue Lock. Cualquier cosita. La vez más cara. Yo antes era el que mandaba, o sea que sigue siendo igual que cuando era pequeño. Si se oye bien, dale frechito, gracias. Porque juegan para divertirse, ¿no? No para ser mejor. Gente de chiquito, todo traumado ahí. Y destruirlo. Ostras, que ferraco. Me da un poco de miedo a este señor. Pero no creo que pueda cambiar en un partido. No, 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 no. Bueno, ya empezó. Ya. Le quito el balón, no lo puedo creer. Uy. Ya está todo desesperado. Ya la cagó. Sí, porque ya perdieron el balón. Sí. A ver, podía haber arrancado, pero no fue así. Ahí vais ahí. Matan a la changa, dice. ¿Bálvaro otra vez? Inamarca. No. No, Chiri viene. A él sí lo adelanta, creo. A ver si no hace falta. ¿Tú qué digas? No sé. Yo puede que tirara a portería. Jesús. Gracias. Ahí vais ahí. ¿Eh? ¿De dónde salís ahí? Dame el balón. Pase. Le pasó. Le pasó el balón. Dios. ¡Qué bueno! No lo creo. Le pasaría inconscientemente por el terror que le causó cuando dijo... Buen pase inútil. Buen pase inútil. Fíjate si juegan en equipo. Por el fin. ¿Cómo cambiaron las tornas. ¿Cómo cambiaron las tornas? Lo está destrozando. Sí. ¿Cómo cambiaron las tornas. ¿Qué bueno? Me despromos. ¿Qué bueno? No lo creo. ¿Qué bueno? ¿Tú? Muy bien. ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Todo se le está regresando. Sí. Queda solo un gol. ¿De quién será el gol? Me pone más emocionante así. No sé. Me pone nerviosa. Si gana Izagi, ¿a quién se va a llevar? Yo creo que a Chigiri. No sé. No sé. No sé. Siento un poco de, no sé, de rencor hacia Baru. ¿Por qué? Cálmate, Adesana, no empieces. No, siento que Izagi tiene un poco de gracia. Yo no. Es que él andaba cagando. Ya sé, pero... Nagi tiene razón, que tres es mejor que dos. Uuuh, ahí viene. No. No, se le desmarcó. Nadie atrás. Va a interferir para un... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Fue para otro lado? No. Ah, eso también es bueno. No. No. ¡Gracias! ¡Paro! ¡Vamos! ¡Por Dios! ¡Tú puedes! ¡Quedó en la calle! ¡Está todo deprimido por Dios! ¿Varón reacciona? ¡Fuck! ¡Señorita! ¡Hola Julián! ¡Hola Julián! ¡Hola Julián! ¡Así es! ¡Se debe sentir mal que no cuenten contigo en el campo! ¿O para los monstruos? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. a lo mejor ni él sabía que lo hacía esta vez se le ocurre de repente por eso y 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 o sea que la jugada esta salió porque le hicieron sentir inútil ajá evolucionó rey de los pesados ya se le quedó pesado ya se le quedó pesado y pero ya eligen a alguien me mata les queda elegir y quien es esta chica va que le ayuda a lego ves la supervisora ya había salido pero sale muy poco sale muy poco de él si me acuerdo pero lo demás no por qué salen los rayitos en la pantalla qué rayitos aspecto qué rayitos se ve mal el estilo qué rayos ahora aspiro no veo ningún rayito alguien más ve los rayitos qué rayos qué rayos por qué salen los rayitos en la pantalla en la cámara en la cámara la cámara de quién ah vale dije yo ya ya me chingué ah yo puse aquí la en el anime dale para atrás ahí ah 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 Ah, vale, respecta Ostras, son personas que persiguen sus sueños, sí o sí, ¿no? Si no tienes un sueño, no vale para nada Entonces no se rinden Llevo el momento Ostras Uy, ¿tú a quién elegirías? Yo a Chigiri, creo ¿Chigiri? Sí, me parece que ha destacado más que el... El que más ha destacado del equipo suyo Hola, Ceresito Pues un capitulazo, estás yéndole muy loca ¿Es? No me diste No, seas mamón, güey No ¿Es de verdad esto? No, qué cagada Macho, por lo menos que me digan a quién eligen y ya, por lobo Qué cagada Bueno, vamos a ver esto No lo puedo creer Se mamó Qué troleada Bueno, bueno Está como nosotros Otros, me levanto Me levanto Me levanto Así estamos nosotras, pero con YouTube todo el día Todo YouTube Ay, qué rico Ensalada de brócoli No manches No, güey Era algo sano Es como Perlini Perlini, un parecido a ti Pero es que a veces se le echa un poquito de aderezo a las cosas y está bueno Bueno, no quiero ver Así es Perlini A lo mejor Mentira A la plancha con verdura Y te dice Me trae la siracha Ah, bueno O me traes Me traes el aderezo con chipotle Aderezo con chipotle Pero Perlini Pero porque Es sano Y qué tiene Bueno Le voy a dar este capítulo un 10 Estuvo muy bueno Lo malo es que al final nos dejaron con la duda Perracos Y luego una semana entera Para que esperemos con más ganas ese capítulo No te dejan No, ya no me acuerdo Ya para el otro sábado Ya se me olvidó todo este capítulo Ya verás Cuando digas Uy, viene el sábado ¿A quién van a elegir? Ahí voy a verlo No Si nos tienen enganchados por los huevines Como se dice Bueno, está bien